bienvenidos a mi canal mil gracias por estar aquí conmigo el día de hoy mi nombre es fabiola este día les presento una manualidad muy bonita en la que vamos a necesitar dos velas como esta las encuentras en la tienda de dollar tree bastante económicas sirven para cualquier manualidad y también iluminan muy bonito cualquier parte de tu hogar en un terminado encerado lo cual quiere decir que pues si les pasas un pedacito de alguna cosa a la esposa va a tener como cera cera real entonces son de batería están muy muy bonitas también vamos a necesitar pegamento blanco bastante grande tomando claro en cuenta de que las tiendas como walmart o target las tienen en un precio bastante elevado también vamos a necesitar una brochita agua y un contenedor a mezclar lo que es el agua y el pegamento aquí viene el material principal que es servilletas en una decoración o una impresión en corazones porque son para el día del amor y la amistad bien vamos a necesitar hojas o páginas de un libro o papel periódico me hubiera gustado que estas fueran letras manuscritas pero son de molde pero así están bien sólo en tu caso si escoge que las páginas o las si las páginas sean un poquito de color más blancas también tijeras y empezaremos con nuestro contenedor siendo bastante generosos con el pegamento ya que vamos a usar bastante pegamento mezclarlos puedes usar un palito de manera ya que mi error fue mezclarlos con la misma brocha y queda bastante pegamento blanco en la brochita entonces mezclamos muy muy bien nuestros ingredientes tratando de que sea más pegamento que agua y de esta manera al incluir el agua nos va a dar un secado traslúcido o sea transparente vamos solamente el pegamento blanco aquí lo único que voy a hacer es con las páginas de mi libro voy a recortar las partes o los bordes blancos ya que no necesito ninguna parte blanca o con color blanco o borde blanco en mis velas necesito que toda la vela venga forradita en letras que tengan letras por donde quiera y puede tener alguno que otro espacio blanco pero no un gran espacio no sé si me explico cortar las tiras del tamaño que pero tampoco tan pequeñitas las tiras para que no se te haga tan difícil el trabajo esta manualidad no es muy tediosa tampoco consume tanto tiempo pero si yo la hice corriendo porque pues no tengo tanto tiempo de grabar y de editar menos entonces espero que tú si la uses para desestresarte recuerden que siempre les dije que hacer manualidades para mí es como una terapia entonces úsala para relajarte voy a proteger la superficie en la que estoy trabajando ya que es un mesón de madera entonces voy a colocar este cartón y los recortes de la página del libro que hice y aquí está ya mi mezcla hechecita recuerden trate de hacer como un mudpush pero el mudpush es bastante caro entonces este pues me salía esto más económico y también que no tenía mudpush a la mano si puedes hacerlo como es más es mejor porque es como que más seguro cuando haces cuando pegas tus tiras es lo único que vamos a hacer así es ir pegando nuestras tiras yo en algún momento ya solamente metía las tiras al pegamento para que hacer más rapidito el trabajo y más este más precisión pues por así decirlo verdad pero puedes igual ir como que estás pintando las tiritas de tu papel periódico o de tu papel de la página del libro ven aquí ya ya lo que hacía es ya colocarlas adentro ya como fuera verdad pero este tú no tú hazlo con cariño con cuidado y con tiempo y verás que es bastante relajante recuerden nuestra única tarea es solamente pegar las tiritas alrededor de toda la vela y no dejar que ninguna parte de la vela se note o sea tiene que estar bien forradita toda la vela de nuestras letritas estas de nuestra página del libro y 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 hemos terminado ya lo que es de forrar toda nuestra vela con las páginas de nuestro libro lo único que vamos a hacer es tratar de barnizar con este pegamento nuestra vela esto lo que va a hacer es que va a mantener todas las tiras en su lugar sin que descarapelen o se despeguen entonces va a quedar muy bonita solamente vamos a dejar secar y mientras hacemos eso vamos a proteger el resto de nuestro pegamento con un aluminio porque recuerda que recuerden que vamos a seguir el trabajo quedan así aquí ya están bastante sequitas se ven muy muy bonitas me encantaron la verdad se ven muy lindas aunque si al pegarlas pues al juntarles todo lo que fue el pegamento se se tornaron grises como en color gris de fondo entonces eso no como que no me gustó mucho pero de verdad que se ven muy bonitas entonces tú escoge si quieres trabajar en un tono más blanco hojas y 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 puedes ver que puedes inventarle por ahí entonces ven como la servilleta a pesar de que viene doblada trae otra pedacito otro poquito de piel entonces esa se la vamos a retirar porque si no la retiramos va a pegar solamente lo de atrás entonces vamos a tener que retirar le vamos a pegar poquito pegamento y después ya vamos a fijar poquito digo porque si se te sale del lugar esto al despegarla se rompe pues va a ser muy poquito pegamento la situamos en el lugar en la que la necesitamos ver y ahora sí vamos pegando con calma porque al estar pues la servilleta mojada si se nos puede romper ya que aseguramos bien en el lugar en el que la queremos ver vamos ahora a empezar sí a barnizar con el pegamento por usar alguna palabra así profesional usar nuestro pegamento barnizando nuestra velita por todos lados a pesar de que ya lo habíamos hecho antes ese es otro acabado que le tenemos que dar y todo esto el periódico cuando seca suele ponerse como duro entonces para que eso no pase vamos a a otra vez a barnizar muy bien entonces las si te sobran algún otro tipo de de corazones o florecitas o depende de que sea tu servilleta puedes recortarlas también y colocarlas alrededor a tu sentido de creatividad te irá y diciendo qué hacer entonces lo único que voy a hacer es voy a recortar otros corazoncitos más para pegarlos alrededor vez chuchuras y mis guapetones pues aquí les presento mi nacimiento así Así fue como decoramos para lo que fue Navidad. Qué lástima que no pude compartirles nada porque he estado un poquito ocupadita. Gracias a Dios, pues así no nos da tiempo de pensar, ¿verdad? En todo lo que está pasando. Entonces, así fue como decoré lo que fue el nacimiento de nuestro hogar. Se ve muy bonito. Solamente coloqué estas guías que son como de greenery. Ven que yo amo todo esto que es verde y se ve hermoso. La verdad, me encantó muchísimo. Y ahora sí vamos a tratar de empezar a decorar ya lo que es para el Día del Amor y la Amistad. Esto es provisional. Yo no pienso quitarlos todavía. Solamente les voy a enseñar cómo quedaron nuestras velas que se ven muy bonitas. Para eso, obviamente, necesitamos candelabros para levantarlas o realzarlas. Y aquí están ya terminadas. No quise hacerles más cosas porque pude haberles hecho o puesto más decoración. Pero no, a mí me gustan así, rústicas, sin mucho tono. Puedes hacerlas también con mucho bling bling, mucha pedrería, muy bonita. Pero así me gustan a mí porque quiero darle otro toque con más decoración en romántica, ¿no? O sea, decoraciones románticas. Recuerden que en el título les dije que eran velas románticas. Entonces, aquí les voy a dar un toquecito muy bonito con más decoración del Día del Amor y la Amistad. Necesitaba pues ver algo sencillo. Y para seguirlas decorando más, necesito rosas. Puedes colocar rosas rojas, rosas en color blanca, que también se mirarían muy bonitas. Yo voy a colocar entre el greenery lo que son rosas en color rosa. Muy bonitas. Le hacen un juego perfecto a las velas. Me encantaron, la verdad. Esta manualidad está muy sencilla, muy rápida de hacer y bastante económica. Y se ven así. Y ¿quién recuerda este cuadro que dice Love? ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Bueno, pues fue de una bolsa de regalo que está detrás de este cristal. Y ya hicimos un hermoso marco del Día del Amor y la Amistad. Te voy a dejar el enlace del video de esa decoración aquí abajito en la cajita de información para que vayan a ver muchos más videos que tengo del Día del Amor y la Amistad. Y así quedó todo. Se ve hermoso. Me encantó. Podemos seguir agregando más cositas, pero yo quería algo más sencillo, más simple. Pero que igual se viera romántico y lindo. Mil gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Bye.